Música 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 Ven conmigo, baby Ya no es fe de tanto Papi, papi, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que quieres oír Papi, papi, yo te vengo a decir De todos los trenes, el que quiero es a ti Papi, papi, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas, el que quieres oír Papi, papi, yo te vengo a decir De todos los trenes, el que quiero es a ti ¡Suscríbete al canal! Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga peligrar Pura caña, puro amor, amor a la mexicana De cumbia, guapango y son, caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, caliente al ritmo del son Despacio luego me mata, mi macho de corazón Amor a la mexicana, de cumbia, guapango y son, caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, caliente al ritmo del son Despacio luego me mata, mi macho de corazón Amor a la mexicana, suavecito, despacito, yo lo quiero Amor a la mexicana, de cariño, de delirio, yo me muero Amor a la mexicana Amor a la mexicana, suavecito, yo lo quiero Bien rudo, lo quiero Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero, siempre más yo quiero Quiero que me espante hasta perder la razón Pura caña, puro amor Amor a la mexicana, de cumbia, guapango y son Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, caliente al ritmo del son Despacio luego me mata, mi macho de corazón Amor a la mexicana, suavecito, despacito, yo lo quiero Amor a la mexicana, de cariño, de delirio, yo me muero Amor a la mexicana 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 Despacito, despacito, yo lo quiero Amor a la mexicana De cariño, de delirio, yo me muero Amor a la mexicana Yo soy esa morena Que por las calles va, moviendo las caderas Con un toque sensual, un tanto a rabalera Me siento al caminar, luna de tango llena Pasión que quema, no puedo más Luna de tango llena, pasión que quema, no puedo más Y dicen que soy divina Una hermosa morocha argentina Que mi cuerpo a los hombres fascina Que a cualquiera puedo enamorar Y dicen que soy divina Una hermosa morocha argentina Que mi cuerpo a los hombres fascina Que a cualquiera puedo enamorar Yo soy esa morena De un barrio popular La murga por mis venas Corre pa' carnaval Si los tambores son buenas No me pueden parar Voy de alegría llena Todas tus penas puedo borrar Voy de alegría llena Todas tus penas puedo borrar Y dicen que soy divina Una hermosa morocha argentina Que mi cuerpo a los hombres fascina Que a cualquiera puedo enamorar Y dicen que soy divina Una hermosa morocha argentina Que a cualquiera puedo enamorar Y dicen que soy divina Una hermosa morocha argentina Que mi cuerpo a los hombres fascina Que a cualquiera puedo enamorar Hoy volaste la ilusión Abriendo el corazón Ponerle por motor un sueño Hoy está en tu decisión Cambiar de dirección Depende de tu propio empeño Hoy Si no encuentras el camino Ten en cuenta que el destino No está escrito Tú debes hacerlo Tú serás el soberano Tienes en tus propias manos El decreto de tu mismo encierro No hay oscuro panorama Que te levantarás Hoy volaste la ilusión Abriendo el corazón Ponerle por motor un sueño Hoy está en tu decisión Cambiar de dirección Depende de tu propio empeño No hay oscuro panorama Que no aclare si tus ganas Iluminan el trayecto adverso No podrás Si no lo intentas No gana quien decide No jugar No es malo caer Lo triste es renunciar Al golpe que te levantará Hoy volaste la ilusión Abriendo el corazón Ponerle por motor un sueño Hoy está en tu decisión Hoy está en tu decisión Cambiar de dirección Depende de tu propio empeño Hoy volaste la ilusión Abriendo el corazón Ponerle por motor un sueño Hoy está en tu decisión Cambiar de dirección Depende de tu propio empeño Hoy 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 ¿Qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí tengo yo esta fiesta pero sin ti Fiesta, qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti Fiesta, qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que Donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor Para enamorarse bien hay que venir al sur Para enamorarse bien y de dónde estás tú Sin amantes, quién se puede consolar Sin amantes, esta vida es infernal Para enamorarse bien hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú Y si sufres no lo pienses más Espera que te pase, vuélvete a enamorar Explota, 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 explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Live, live, live life, qué desastre si tú te vas Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Live, live, live life, qué desastre si tú te vas Explota, 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 explota mi corazón Ah, ah, en el amor todo es especial Ah, ah, en el amor todo es especial 0-3, 0-3, 4-5-6 Al teléfono espero que llames tú Mientras tú, y mientras tú el número lo sabes Si quieres tú, si quieres tú te lo repetiré 0-3, 0-3, 4-5-6 ¿Y por qué no me llama, qué pensará? Que llame yo, que llame yo, no lo haré jamás Un poco más, un poco más y yo me marcharé 0-3, 0-3, 4-5-6 Al teléfono espero que llames tú 0-3, 0-3, 4-5-6 Son tus ojos negros los disparos Que en mi corazón han hecho estragos Con tus ojos me has enamorado Cuando me miras no sé lo que hago Los disparos que mi alma encantan Son tus ojos lo que yo soñaba Ojos negros que de amor me matan Por tu mirada vivo ilusionada Son tus ojos negros los disparos Que en mi corazón han hecho estragos Con tus ojos me has enamorado Cuando me miras no sé lo que hago Los disparos que mi alma encantan Son tus ojos lo que yo soñaba Ojos negros que de amor me matan Por tu mirada vivo ilusionada Son tus ojos lo que yo soñaba ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!